Bueno, venga, vamos a jugar, vamos a jugar a ver tema de decepciones. Yo he elegido una, yo he elegido una. Hay que ser hater en la vida. Hay que ser, en el momento, hater. Arránca tú, Nacho. Lo arranco yo, espera, el mío no lo tenía preparado. Ah, bueno, no, no. Ahora, ahora, ya está, ya está. Vamos con la mayor decepción. Para mí, como no me quiero repetir y coincido con alguno de vosotros, yo he lanzado esta decepción. Países Bajos. Y voy a explicar por qué. No me parece un gran equipo, no me parece un gran entrenador, pero creo que después de que se ganaron el puesto que se ganaron en el bracket, se la han pegado con todo. Porque es que tenían un lado del bracket en el que tenían que ganar a República Checa y luego se cruzaban con Dinamarca. Que Dinamarca es un buen equipo, pero yo lo querría ese lado del cuadro para mí. Entonces, por eso es mi decepción la selección de Países Bajos. Quizás por un partido, pero para mí es la decepción. No sé un poco si lo veis igual, pero me parece que por ahí se les fue. Fran de Boer, por cierto, a la calle. Sí, bueno, es que... Pero es que también Holanda responde como a esa genética de siempre, ¿no? De que uno espera más de lo que por ahí puede dar. En estos días, recordaba leyendo un artículo de la BBC de Londres, de un filósofo o un psicólogo holandés decía, es que el problema es que nosotros como sociedad, los holandeses, somos gente feliz. Y el fútbol no lo vemos con dramatismo, así perdamos, porque somos gente que socialmente vive bien, tiene casi todo. Y esa clase de decepciones deportivas no nos afectan demasiado. Eso es muy bueno en una parte, pero también es muy malo en un tema de mentalidad ganadora. Que nos estamos acostumbrando a la derrota cuando podemos avanzar más, pero igual como que está bien. Entonces, esa clase de conformismo termina por hacer de una Holanda un equipo que promete, pero no cumple, como los políticos en campaña. Lo que pasa, Juanfer, es que venía de un gran proceso con Ronald Koeman, había llegado a la final de la UEFA Nations League, y llega este hombre que fue el peor técnico de la historia de la Premier. Sí. Que le fue muy mal en el Inter, y que estrelló la Mercedes en Atlanta United, de campeón a último. Entonces, se encuentra con este puesto. Yo no voy a decir que solamente pierden por The Board, porque también es cierto lo que tú dices. Le pasa siempre a los Países Bajos, siempre le pasa lo mismo. Pero yo creo que tenía una generación como para poder, como bien dice Nacho, aprovechar más, y sobre todo por encima de República Checa, como decía el cuadro. Era un lado del cuadro para llegar a... Claro. Pero no es nada, con la decepción que yo me llevé también, con un equipo que ha elegido Frank Guillén, y que estoy totalmente de acuerdo. Turquía. Turquía. El peor equipo de la Euro. El peor equipo de la Euro, y yo creo que si jugara contra Bolivia, igual demostraba que es el peor equipo de los dos torneos, de Copa América y de Europa. Con talento. Y mira que tienen talento. Tienen gol. Yo creo que el talento no, pero gol tienen. Yo creo que tienen talento, de verdad. A mí me ha gustado mucho Shakir, el portero. Tenía muchas esperanzas en esa defensa, de mirar el juego en la Juve. Soyunyu ha hecho un año buenísimo en el Leicester. Tenía mucha clase con Chalanoglu. Siempre decías, oye, balón parado te puede resolver algún partido, tiene muy buena pierna. Sabíamos que era un jugador muy trabajador, pero bueno, yo pensaba que con la camiseta de su selección en un torneo así podría exhibirse. Y luego, el pack del Lille campeón de Francia es que nos ha dejado con la boca vacía. No hemos tenido nada que echarnos al buche porque Burak Ilmaz ha corrido mucho, se ha cabreado con mucha gente, le ha echado muy malas miradas a todos los árbitros, pero no ha hecho nada de cara a portería. No sé si físicamente les ha llegado en mal momento este torneo. Yo creo también mal dirigidos desde el banquillo. No me gustaban nada los cambios, salvo quizá cuando metieron a Under en el primer partido contra Italia, que es verdad que se volvió un equipo un poquito más alegre, media horita, pero muy poco más. Y de verdad es que los tres partidos de Turquía en la primera ronda fueron tres dramas. Y yo es una selección que metí entre las posibles revelaciones del torneo. Mora, Capitos, ¿os habéis puesto de acuerdo en vuestra decepción? Sí, pero es que la general es Francia. La general es Francia, era el campeón del mundo del que todos esperábamos. Además con Benzema, con dos jugadores por posición, con un equipazo. Y eso que fue una muy buena copa de Benzema, considero. Yo digo porque cuando buscan echar la culpa a alguien, en detrimento de Mbappé, que no tuvo una buena copa, que no notó goles, pero la selección le fue mal. Canté no fue el mismo. Pogba tuvo momentos. Rabiot, bueno, ya saben el escándalo y que además no estuvo bien en el torneo. Francia decepciona, no se vio bien frente a Portugal. Y me parece que la única gran victoria fue que ella frente a Alemania, que es un equipo que mucha gente también llama decepción, pero que ya venía mal y que ella sabía que venía otro proceso. La defensa de Alemania es un verdadero desastre. Esperemos que ahora Flick pueda ser otra vez una Alemania competitiva. Pero para mí, coincido perfectamente con Juanfer, ya lo vamos a escuchar. Francia es la gran decepción. Es que siempre cuando viene como una decepción aparecen las teorías de conspiración de los conspiretas, ¿no? Entonces es que conspiró haber convocado a Benzema cuando no había hecho parte del proceso. Conspiró que Canté venía cansado de una Champions y que llegó con lo último y que Rabiot no entra y empieza, claro, ¿no? Y que Decham no se dio cuenta, pero nadie habló de esto y que no hubo química entre Mbappé, Griezmann y Benzema. Es decir, yo creo que es una conjunción absolutamente de todo. Pero al final, en el fútbol, define algo tan sencillo como la puntería. Si ustedes se dan cuenta, en el partido de Suiza, Rodríguez bota un penal y en tres minutos cambia la historia a favor de Francia. Y después, la falta de acierto de Francia es la que atenta también para que ese partido no terminara un 5-1, un 4-1. Entonces, claro, el resultado final acomoda el discurso en el fútbol. Hay que hablar. Solo están decepcionados con equipos de la Euro. No decís nada de la Copa América. Es la mayor decepción, sí. No se ha decepcionado a nadie ni nadie. Yo voy a meter, Nacho, antes de hablar de la Copa América, un palito de Decham, porque creo que, a pesar de que es un hombre campeón del mundo, el manejo táctico de Francia me ha parecido malísimo, el planteamiento contra Suiza, a pesar de que casi le sale bien por esa remontada, me pareció malísimo esa especie como de enjuague que hizo con el lateral izquierdo, tres centrales, metiendo al Englert, que venía a hacer una temporada superpéntica y que luego sale retratado en el gol de Suiza. Solo lleva un lateral puro, con lo cual luego tampoco puede meter a Lucas, porque Lucas Diñe no estaba bien. En fin, ha hecho muchas cosas muy raras de Decham, teniendo en teoría un bloque ya tan consolidado y tan dispuesto para hacer un torneo ganador. Va a seguir, han dicho en Francia que sigue hasta acá. Sí, sorprendente porque está por ahí el fantasma de Zidane, pero bueno, el fantasma no le estoy llamando fantasma a Zidane, sino... Me voy a referir a eso. Si Dechams tiene problemas tácticos, ¿qué te voy a decir de los problemas tácticos que muchas veces le criticó a Zidane con Real Madrid para coger la selección de Francia? Porque si algo se destacaba de siempre de Zidane era que era un gestor de grupos, pero que tácticamente había partidos donde habían unas lagunas al respecto muy complicadas. Discutible, pero Zidane no se metería en esos berenjenales. Claro. Pecaría precisamente de no interventor, de poner a los que él cree que van a funcionar bien. ¿A ti te pareció, Camilo, que Zidane era un gran táctico? No. Cambió, maduró, me parece que sí, porque el equipo siempre eso, siempre se le criticó, siempre se le fue a la flor de Zidane, a la suerte. Este año lo ha demostrado. Obviamente yo no me refiero a la flor de Zidane porque eso tampoco... Y lo del gestor, y lo del gestor, es que lo he escuchado mucho, Juanfer, y yo creo que él evolucionó muchísimo y entendió muchísimo. Desde aquella Supercopa, cuando él sale con los cinco mediocampistas y él empieza a cambiar los esquemas y empezamos a ver con tres centrales, demostró que tácticamente podía hacer cosas. Contra Atalanta, gana con tres centrales, un partido, una serie que no tenía ningún tipo de chance y la gana él. Yo creo que con Zidane hemos sido injustos con ese tema de que la mano zurda, de que los jugadores lo admiran y yo creo que tácticamente es un tipo muy preparado. Lo vamos a ver con el tiempo porque va a acabar dirigiendo a Zidane. Seguramente va a acabar dirigiendo. A mí sí me dejaron lagunas, sobre todo porque él se casó con un grupo específico en Real Madrid y dejó otro y eso también atentó contra lo que pudo haber sido terminar mejor. Vamos a avanzar, que no vamos a hablar de otro tema sino de Zidane y quiero hablar de Messi luego. Muy rápido, tengo que ir pausa allá, pero muy rápido. ¿No metéis ninguna decepción express de Copa América? Ningún equipo, ningún jugador. Bolivia se esperaba y Venezuela con todo lo que le pasó es decepción. A mí me decepciona porque tenía la oportunidad de estar allí. Yo iba a tirarle por Chile, pero no por lo futbolístico, sino por otra vez la peluquera. No, yo sí. Otra vez del Ferrari. Otra vez. Pero bueno, ya está bien, hombre. Yo sí he esperado un poquito más del estilo de juego de Colombia. Me decepciona mucho ver que Colombia no hace dos con un clavel, pero esperemos que haya un margen de mejor ahora con Uruguay, pero eso sí me genera decepción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!